Nuestro sueño esto es posible y precisamente esta noche mi reto consiste en a través de la hipnosis de ese estado de trance hipnótico en el cual abrimos nuestra imaginación, nuestros pensamientos, lograr que algunos de vosotros, las personas que participen, cumplan esos sueños que han elegido esta noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.